Los bochinches Hay hombres que la vacuna colocada ya les causa pánico y es entendible Entre ellos está el héroe nacional, después de usted ¡Vamos con los bochinches! Yo guardo silencio, cualquier cosa que diga por ser en mi conta Aquí vamos con el número uno y se me fue la cosa feño del ballet digital ¡Ay padre! ¡Bomba! ¡Ráfagas de ballet! Por favor, recuerden que yo lo escenifico porque soy como una actriz frustrada Los bochinches, y como dice la gente, no paro de reírme, casi me estrello Usted es una actriz, no frustrada Casi me estrello de escucharte Pusieron que circula, que fake news, circula, es un fake news, circula en Whatsapp Y lo mandaba hasta un periodista Tristemente Un periodista mandando la vaina de que sabe de que el ballet digital Déjenme leer textualmente lo que decía ¡Ay padre! Se me perdió la cosa ¿A dónde se me perdió? Que el ballet era para todas las cédulas Mira, es que era así de sencillo Exacto Eso era falso Lo que creo es que tienen que empezar a identificar a estas personas Hugo, usted se imagina a la pobre gente yendo al supermercado a buscar su comida Con la comida no se juega y con la necesidad De verdad que usted es tan triste ¿Cómo juegan con la gente? Bárbaro Pero también, ¿cómo usted deja que jueguen con usted? Si usted sabe que no es así O ya llevamos meses sabiendo que la información oficial es en una página de internet Vaya y averigüe Y no esté distribuyendo eso Usted no sea parte de ese mundo de mentiras Que Aquilino Ortega Luna compartió eso De que no le hicieran caso Así es que usted para los fake news Me voy con el bochinche number two Hugo Dígame Vamos a votar electrónicamente Aumento de salario para Susan Así como en el Instagram Ponga así Así, hacia arriba Sí, hacia arriba, sí, así Vamos por el 90% ¿Se merece unas vacaciones en Dubai, Susan? No Así Ah, no, ponga así Yo le echando por acá, ponga así Bueno, en la Asamblea Nacional de Diputados Hugo Creo que este es el cuarto intento Tercer intento Tercer intento ¿El tercero? El tercero Dice que la tercera bola vencida Esperemos que sí Bueno, en los anteriores se ha gastado plata y se le ha pagado al proveedor Y el cosa no ha funcionado No ha funcionado Ayer empezó la vaina Yo no sé cómo es la cosa Si con la tabla que tienen en la pantalla O cómo es que ponen sí Yo no voy a inventar Lo que sí sé es que espero que funcione Eso de a golpe de curul y sin saber quién vota qué Yo quiero saber qué vota un diputado respecto a un proyecto de ley X que me afecta a mí Para saber si después le doy el voto o no le doy el voto Miren, el señor de la IG, el Luis Oliva, que Mark Zuckerberg lo anda buscando Mark Zuckerberg quiere al señor Oliva en su gru de trabajo Debe llevar la tecnología a la Asamblea Para que veamos en línea, simultáneo, como el vacunómetro Los votos, ¿qué le parece? Y usted pueda tener un app en el celular Un app en el celular Y usted va viendo Leandro Ávila votó por este Aquel por este ¿No le parece, Famanía? Señor Oliva Y así hay votos de censura de parte de la propia población De sus propios votantes en un momento dado Y luego, como dice, que hay que ayudar a la Asamblea Esa sería una contribución Más transparencia Para ayudar a la Asamblea espectacular de diputados Totalmente de acuerdo ¿Votamos electrónicamente a favor? Sí Hacia arriba, ¿no? ¿No vote mal? Hacia arriba Ah, sí Ok